Venga, pues a ver, empezamos con bonus. ¿Quieres pararlo tú? Venga, dale. Ya, directamente. Ya. Sin pesar. Ah, pues dale. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi el 10! A puntito, nos ha caído el domador de pulgas con ese por dos. Bueno. Venga, pues elegimos pulga, porque en este caso, bueno, pues se trata de... Cualquier elección es buena. Vamos, hay por uno, a veces hay por uno, así. A veces le puñe por uno. Venga, te toca a ti. Venga, pues yo elijo el tercero. Sí, me encanta la musiquita, de verdad. Tercera pulga. Venga, pues a ver, qué cantidad nos da, y a ver si vamos a hacer por uno. ¿Por cinco? Muy bien. Mira, estoy a punto de elegir el uno, ya que he estado diciendo, por uno, en uno. Estoy a punto de elegir el uno. Pues menos mal que no lo has hecho. Sí, sí, menos mal, menos mal. 250 euros. Oye, que no está nada mal, ¿eh? Si hubiese salido el por 10 inicial, pues son 2.500 euros. Es decir, al principio, es una cantidad que vas a multiplicar. Bueno, pues hemos aprendido con bonus, no está nada mal. Nosotros siempre tiramos a que se hagan bonus. Está genial, de hecho. Pues son de comodines, que es lo más interesante. Pues son de comodines como los cutters que hemos visto antes de Medina de Genie. Y el bonus, pues ya lo habéis visto. Juego interactivo, divertido. Oye, acabas de ganar 50 euros, ¿eh? Con la línea de pago. 20 líneas de pago. Increíble, como podéis comprobar, jugadores, son importantísimos los premios que aquí se reparten cada noche y que te están esperando. Por cierto, algo que no hemos comentado es que muchas slots tienen los mismos botes. Es decir, son botes que están vinculados, conectados, por así decirlo. Entonces, estos botes caen antes. Entras, juegues a lo que juegues y las veces que juegues da igual. Ya entras como en una especie de bolsa, ¿no? Por así decirlo. Y ya tienes opción para llevarte ese pedazo de... Pues mira, el bote de Medina de Genie que hemos visto antes está en 700... A ver, 75 euros que podemos doblar. Pues doblamos, ¿no? Ahora os cuento otra cosa, sí. Método infalible, de toda la vida de Dios. Esto es así, oye. ¿Te atreves? Cara. Ala, directamente. Toma ya. Cruz. Pues nada. Ha sido breve. Ha sido breve, sí. Que hablando de los botes, como estabas hablando, del medio de Genie, que antes nos lo dijimos, están 724.000 euros. 724.000 euros que te puedes llevar solo por participar. Como dijiste, Paula, entras en una bucha y ahí... Exacto. Es que se dice pronto. Se dice pronto. Estamos hablando de tres cuartos de millón, ¿eh? Venga, que vamos a hacer otro, cara o Cruz. Oh, pues el 3 oferta le ha tocado a alguien. Está en 2.000 euros el bote. Es que claro, se va subiendo. Hoy alguien se ha llevado, creo, doscientos y pico mil euros, si lo recuerdo mal. Madre mía. Venga, que vamos a hacer otro, cara o Cruz. Venga, cara o Cruz. Cruz. Ahí verás. ¡Ah! Cruz. Venga, te toca. Uf, es que yo no tengo la noche muy allá, no ves que no ha salido mi 15. Venga, Iván. Iván dice Cruz. Iván dice Cruz. Está haciendo la estrategia, ¿eh? Y era Cruz. Venga. Sí, creo. Ya hacemos la misma estrategia siempre. Venga, ahora cara, ¿no? Ahora cara. Cara, venga, va. Y saldrá Cruz, pues listo. Pues no, oye, funciona nuestra estrategia. Y ahora, y ahora es, ahora, ¿cómo seguimos? Esta es la duda. Ahora hay que ser valiente. ¿Se lo dejamos a David? Pero David falla, David falla mucho. Yo diría Cruz. Y la musiquita, me encanta. Yo diría cara también. ¡Uuuh! Pues ala. Estaban por el pinga ninja aquí. Yo diría cara, yo diría cara. O sea, hemos... Esto no nos ha pasado nunca, ¿no? Sí, sí, alguna vez hemos hecho los cuatro, sí. Pues ni me acuerdo. 480 euros. ¡Hala! Alucinante. Hasta cuatro veces hemos duplicado las cantidades. Menos mal que no has hecho caso. Ya. Menos mal que tú eres de intuiciones, cariño. Así es que... Qué babaya. Tú estás tomada a estudiar en nuestra noche, ¿eh? ¿Hoy? Por Dios. Bueno, volvemos a Ruleta. Volvemos por aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? A ver, yo lo primero que hago es... Me veo las estadísticas y veo qué ha pasado hasta ahora para entender. Eso es lo primero que tienes que hacer si has estado un poco desconectado. Lo primero. Importante. Pues mira, zona del tercio no está mal. Hemos vuelto con el número 5. 5, pues mira, zona del tercio. Número rojo impar y falta perteneciente a la primera docena, segunda columna. Animal, se va a 702 euros. Queen Mods, 198. Intríngulis, 160. ¡Era buena! Y justo estaba diciendo que la zona del tercio no está mal. Porque están el 33 y el 5 dentro de los números calientes. Eso es muy importante. Y el resto, bueno, pues están desperdigados. Hay alguna zona de vecinos, otra zona de cero. Luego, si tuviese que decir que hay una zona ahora mismo que predomina, es la zona del tercio, sin duda alguna. Y es lo primero que tienes que hacer. Mirad, de hecho, están un 32% frente a un 30% de vecinos y luego ya ha bajado un 14% de huérfanos y un 24% de la zona del cero. 27. Número 27. Número rojo impar y pasa perteneciente a la tercera docena, tercera columna. Animal, 162. Gigi Darroca, 156. Intrículis, 150. Era la buena. Y todos los que le siguen. Pero eso es zona del tercio, lo estaba diciendo. Y además el 27 es un número poco habitual, si te digo la verdad. ¿A que no te suena haber cantado demasiadas veces el 27? No. Y pues ahí está la zona del tercio, que es de las que más salen. Pero fíjate, el 27 es un número... ¿Te podría decir que es de los que menos hemos cantado aquí directamente? Sí, cierto. ¿Verdad? Sí, 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 sí. No me es familiar en plan de cantar. Igual que a veces el 15, el 19, el 8, el 28. A mí 15. Eso sale mucho. Mira, el 6. Mira, el top para mí es el número top de huérfanos. Número negro par y falta perteneciente a la primera docena y a la tercera columna. Gol, member, 380, mingo chileno, 330, portugués, 160, perdón. Y todos los que le siguen por detrás. Está diciendo que el 6 de la zona de huérfanos es de los que más salen. O sea, si tienes que jugar un número de la zona de huérfanos, os recomendaré siempre el 6. Si tienes que jugar tres números, yo jugaría el 6, el 1 no es mal número y el 14 a lo mejor. Esos son los tres números que yo te recomendaría de la zona del tercio. Si haces la apuesta de plenos que yo te he dicho, eso es lo que yo recomendaría. El 15. El 15, bueno, pero el 15 es la zona del 0. Pero por supuesto, el 15 caerá. Por favor. Es que por eso lo estoy llamando, lo estoy invocando. No, realmente no sabía ni lo que estaba hablando. Número 35, número negro, impar y falsa, aparte de 100. La tercera, docena, segunda columna. No, es que estoy viendo que nos vamos a ir despidiendo dentro de relativamente poco. Y mi 15 no sale. Bueno, pero queda, todavía puede salir el 15. Bueno, pues Gol, member, salió 260 euros. Y de la roca, 150. Is de Rey, 144. Pero voy a mirar si ha salido el 15, pero una cosa es que no lo estemos cantando. Claro, porque estamos jugando al Black Jack. Y quizá cuando he estado ahí, sabes. Claro, claro. Porque podéis ver, podéis ver toda la información de los números que han salido. Pero pues no, no sale. Ah, sí, mira, sí ha salido. ¿En qué momento? No se puede, no. A ver. Pues hace 27 tiradas. Número 11, nuestro gemelo más bajo, ahí está. Número negro, impar y falta, perteneciente a la primera docena, segunda columna. ¿Y qué hace ganadora? A Is de Rey, que es a 1.008 euros. Heidi, 216. Iz Luna, 216. Dachi Gamer, 108. Mira, Heidi, 216. A ver, que es una cantidad brutal. Enhorabuena, jugadores, por esta nueva victoria. Es lo que estaba diciendo antes. Bueno, si Heidi solo salgan a miles, bastante miles. Pues ahí está, con 216, que me parece una pasada, ¿eh? El 11, además es un número que a mí me gusta mucho, también de la zona del tercio. ¿Veis la tendencia clara? De la zona del tercio. Venga, hoy el 15 ha pasado por delante, que lo sepas. Dios mío, de mi vida. Venga, el 3. Número 3, jugadores. Número rojo, impar y falta, perteneciente a la primera docena y a la tercera columna. Pues Is de Rey se va a 180 euros. Intringulis, 150. Mingo chileno, 150. José Andrés.